¡Hola! 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 ¡Muy buenos días o tardes! ¡Aquí esta noche niños y niñas! Depende de la parte del mundo en la que me conviento, sean bienvenidos al episodio número 6 de Pokémon Joven Adventures Hornyslog, chicos Y pues bien, antes de empezar con el episodio quiero decir, chicos, que me pasó una Efe terrible Y es que este capitulo debería haber sido el 7 por la simple y sencilla razón de que no me sirvió la grabación Vale, primer Pokémon de ruta, esperen, primer Pokémon No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, 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 vale Ya sé que mote Ya sé que mote le va a poner, chicos No me lo puedo creer que me saliera este Pokémon Se va a llamar código cero, muchachos, bien Buah, no me lo puedo creer, muchachos Buah Vale, voy a levelear un poco Ustedes van a ver un pequeño corte Pero yo voy a seguir aquí en la grabación Pero ustedes van a ver un corte chiquitico Mientras lo leveleo, ¿vale, muchachos? No me lo puedo creer, en serio Buah Buah, chicos Vale, yo creo que a esta altura El corte ya se vio haber visto Bien Esperen, ¿vale? Esperen, esperen, esperen Esperen un momento No sé si ya se vio O sea, yo estoy diciendo esto Porque no sé si ya se ha visto en la grabación Pero creo que en la grabación ya se vio, ¿vale? Se me apagó el mando, chicos Un momento, un momento Se me acaba de apagar el mando del... Del... Del control Esperen, no sé qué pasó Porque se apagó Wow A ver, eh... Vale, esperen A este conecte Aquí está, aquí en Pack Plus Vale, perfecto Ya está Realizado Bien Eh... Vale, chicos Bien, ya A ver Vamos a seguir Creo que ahora sí ya se debe estar viendo La grabación, ¿vale? Y pues bien, ya levele al equipo, chicos Eh... Y como les iba diciendo Ustedes se preocuparán ¿Qué estoy haciendo acá? Pues lo que sucede es que en el capítulo anterior El que debería ser el 6 Porque este debe haber sido el 7 Bien Eh... Me sucedió una F del tamaño de una casa, muchachos Eh... ¿Cuál F fue? Me pasó algo que ya me viene pasando Últimamente con las grabaciones, muchachos Las cuales son que el celular No guarda el archivo Del video Entonces cuando lo fui a pasar al computador No estaba Eh... De todos modos no se perdieron de mucho Solamente capturé a... Titania, chicos Que es el Magikarp ¿Vale? Bueno, era un Magikarp Porque ya lo evolucioné Eh... Ahora está este Pokémonazo, chicos Bien Eh... Algunos Pokémones evolucionaron Como fue el caso de Makuhita Y de Laura, chicos Eh... Y pues eso, muchachos También le puse motes a los Pokémones Que no tenían motes Porque eran de evento Que ahora mismo los voy a mostrar ¿Vale? Eh... Tales son el caso de... Ya van a ver Esperen A ver El caso de... No, dejar no Mover Eh... Esperen De todos estos, ¿Vale? Eh... El Ibi se llama Enigma Porque no sé si lo voy a usar o no El caso de... Del Grimer Del Metang Y de este Pichuco nos lo regalan De hecho, en esta misma Eh... Zona Nos la regalan un señor Que ahorita les voy a mostrar Y en el combate de Shoutdown, chicos Perdimos Entonces Nos bañaron a Código Cero, chicos Bien Contra Cero Entonces tenemos que salir a ganarle El último combate La última fecha Pero por eso fue que decidí Ponerle Código Cero Al Slaco, chicos ¿Por qué? Porque Código Cero es una persona Que es de mis amigos más cercanos De lo que llevo en YouTube, chicos Entonces, por eso Véanle Bien Este tipo C que te da al Pichu ¿Vale? Que no me sirve de mucho en este juego Bueno, hay juegos sí Pero en el Shoutdown no Porque es un Pichu Bien Por lo cual creo que es el único Pokémon De los canjeables Que nos voy a... A tomar ¿Vale? Entonces Eh... Dicho esto, chicos Vamos a seguir con la historia Si no estoy mal Continuamos por acá Bien El siguiente líder de gimnasio Por cierto Está nivel 36 Y es el primer combate doble Que vamos a tener en el juego ¿Vale? Eh... O sea Estos de aquí en adelante Los gimnasios van a ser Le ganas la primera ronda al líder Cuando le ganas a su primer equipo El líder tiene Dos Pokémon más Que es en un combate doble Y los tienes que hacer Para ganar la medalla ¿Vien? ¿Qué significa esto, muchachos? Que vamos a poder llegar Con un Septile Si es que no pasa nada loco Y extraño De camino a lo que sería Pues... La historia ¿Vale? ¿Vale? No leí que Pokémon era Del Cati ¿Vale? Del Cati No creo que genere ningún problema La verdad Es un Pokémon que pues No es muy bueno Y... 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 Y Sky se lo baja De un golpe ¿Vale? Nivel 35 para Sky Está a un nivel de evolucionar Intenta poner agilidad No De por sí Sky ya es un Pokémon rápido Entonces... Hay que poner la agilidad Sería... Como... ¿Cómo qué? Como desperdiciarlo un poco ¿Vale? Bien Otra cosa chicos Los Pokémon por intercambio En este juego Evolucionan a nivel 35 Lo que significa Que Scyther O DaFosbring Va a llegar siendo un Scyzor Perdón Scyzor Creo que sería Scyzor ¿Vale? Vale Aquí está el directo Buen objeto O pues bueno La verdad no es que sea Bueno bueno Pero tampoco es malo malo ¿Vale? Es entre pich y picha Depende también como tú Lo uses ¿Vale? Vale ¡Pah! Siena Sacamos a Grova Y le hacemos un corte furia Yo creo que es más que suficiente No lo mata Ok Contoneo Pero me confunde ¿Verdad? Bien Eh... Prefiero mandarle una hoja aguda En caso de que si le hago corte furia Puede que me automate ¿Ven? Uff Mordisco Esto me va a hacer Demasiado Así va a decir Vamos a enviar a Álvaro Y que le pegue Duro Y lo reviente Ahí está Mi Hariyama Rugido Me hace cambiar Me saca De nuevo a Grova Vale No importa porque Otra hoja aguda Y está muerto Ese Pochina Bien Muerto Ahí está Perfecto Chicos Ahí está Bien Vale Todo el mundo gana experiencia Y me va a enviar un Aaron Pues para Aaron vamos a volver a enviar a Hariyama Vale Lo único malo De... De cómo se llama este... No Este Pokémon Es... Del Garados Chicos Es que... Ehm... ¿Cómo les explico? No... No tiene ataques agua Entonces yo creo que no me... No... No me convence mucho No me acuerdo ni siquiera Qué nivel exacto Es que Garados aprende ataques tipo agua Entonces Digamos que de momento es... Es... Cuestionable su titularidad ¿Vale? Bien Entonces No le di que Pokémon seguía Electrike Bueno Sé que puedo con él Vamos a mandar un tiro vital Malicioso Me baja el ataque o la defensa No la defensa Vale No pasa nada Porque creo que un tiro vital Lo va a reventar Obviamente no tenía nada que hacer Bien Ahí está Titania subió a nivel 34 Y no aprende nada Bien Ahora Vamos a ir a curarnos rápidamente Porque... Más que todo Porque nos dejaron tocado a Skye Nada más Bien Metemos el Fast Forward Nos curamos Y nos vamos de acá Vale Ehm... No quiero extra levelear Chicos Esto es lo único Así que lo que voy a hacer es Un momento Vale Subablus Alian en esta ruta También Hubiera estado muy bueno También Gulpins Que pues ya lo tenemos Bien Ehm... Vale No quería extra levelear Espero no extra levelear A ningún Pokémon Chicos Porque es que... Vale Muerto Álvaro Laura Titania Pilloto Uff Pues Pilloto es un problema Chicos Confusión Dime que lo matas de un golpe Y no Confusión Y lo mata Vale Álvaro Sube a nivel 34 Vale No leí que Pokémon Seguía con Boskin Perfecto Confusión Y se murió Vale Todo el mundo sube Nivel Perfecto Y le ganamos A Aura Chicos Bien Uff Vale No estuvo difícil Pero tampoco es que sea tan fácil Vale Así que bien Vale Aquí nos dan el busca objetos O Saori Vale Y en teoría Nosotros ya podríamos Seguir avanzando En lo que es la historia del juego Vale Como les digo No quiero extra levelear Así que lo que voy a hacer Es apagar en un momento El repartir experiencia Bien No quiero extra levelear Joder Los Pokémon es de ruta Fastidiosos Vale Vamos a huir Huimos Perfecto Combate También sabía eso Poliwar Crítico Ahí está Nivel 36 Ojo Ojo Que ya no puede subir más niveles Mi Mi Sky Chicos Ojo Tiro y tal Afilar Bueno Ojo Ojo Afilar si no me gusta Afilar si no me gusta Le pega Lo mata De un golpe Si Vale ¿Cuántos llevamos de video? Esperen Vale No llevamos mucho Llevamos 8 minutos de video No sé por qué Mi mente Imaginaba que llevaba más Pero como pausé el video Llevamos entre 9 Y 10 minutos Chicos En el tiempo que levelía Entonces Y ahí está la evolución Chicos Grobile está evolucionando Lo bueno es que vamos a llegar Con un equipo Buenísimo A lo que serían los Chowdowns Muchachos Eso es lo único bueno Vale Vamos a ver Grobile Ahí está Digo Sceptile Yo es que Grobile Y no aprende nada En serio Vale Pues eso si me decepciona un poco Vale No quiero pelear Porque no quiero Tal vez peleé Con los entrenadores Fuera de cámara Para subir experiencia En el momento que lo necesite Por ahora chicos Yo diría que Que no lo necesitamos Vale En la ciudad anterior Bueno En el pueblo ese Si tú compras Una carta Carta algo No me acuerdo que era Ella te da un monedero ¿Ven? Carta puerta ¿Vale? Y ella Entonces tú se la das Y ella te da un monedero Que es especialmente necesario Para jugar Y en el casino Muchachos ¿Vale? Que en el casino En este juego Tiene una ruleta Muy Muy ricolina Se puede decir así Es que te puede salir Un Pokémon random Cualquiera De todas las Pokédex Y además Te puede Tocar ¿Cómo lo digo chicos? Te puede tocar Un Un Shiny Si duplicas No duplicas Si no le pones Un poquito más De nivel Al Pokémon ¿Vale? Vamos a dejar un momento A Grobile en la banca Digo a Septile Porque en esta ciudad También te dan Un Pokémon de evento Que a futuro Puede ser muy rico ¿Vale? En esta casa Más precisamente Para los que no lo sepan Esta muchacha Este Bulbasaur Es muy activo Y quiere vivir aventuras Parece que eres Un buen entrenador Por Por lo que Lo mejor será Que se vaya Contigo Ahí está muchachos Bien Si alguien quiere El mote de este Bulbasaur Solamente es que me lo diga Y ya que estamos cerca De la ciudad Donde se cambian Los motes Pues Dígamelo Y yo le voy a poner El mote ¿Vale muchachos? Perfecto Ahí tenemos un pedazo De Pokémon Veneno Planta O sea Un tanque De momento no es titular Chicos Porque ¿Por qué? Por el simple y sencillo El hecho de que Tenemos ya a Septile Que me parece Para mi punto de vista Es mejor ¿Vale? Así que Bulbasaur Tiene que irse a la caja De los canjeos Junto a estos demás Ahí está Vale No quiero entrar al gimnasio De una vez Chicos Porque Porque puede ser F ¿Vale? Entonces Antes que nada Quiero evolucionar A mis Pokémon Chicos Y subirlos a nivel 36 Casi que 37 Pero Para eso habría que pelear ¿Verdad? Entonces Creo que aquí te regalaban La bici de una vez Si no estoy mal Esperen Vamos a ver Con ese sujeto Si Si notan la bici Directamente Me acordaba de eso Perfectamente Bien Ya tenemos la bici Que nos sirve Más o menos Nos sirve así De una manera loca Espectacular Vigoros No lo quiero de primeras No me da confianza Poner a Vigoros De primeras Vamos a poner a Ahí ya de primeras Esperen ¿Cuánta experiencia Le falta a Septile Para subir a Siguiente nivel? ¿Vale? Es que no me arriesgo Chicos No me arriesgo Porque es que aquí Hay una batalla Con Blasco Como todos recuerdan Al inicio A la entrada Del gimnasio Entonces chicos Vamos a pelear Con Blasco Y vamos a ver Pues como nos va ¿Vale? A ver si nos va bien Si nos va mal ¿Vale? Así que ver Batalla contra Joven Blasco ¿Vale? No es que no No quiero hacer La mini del video Ahí esperen Vamos a hacer La mini del video Acá Ahí Perfecto Bien Me saca un Rals ¿Vale? Yo saco a tu mamá Sincronía Este Rals Tiene sincronía Pero una confusión Dudo mucho Que lo aguante Uff Lo aguanto Vale 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 Hoja mágica De poco a mucho Golpe crítico Me quita basura Vale Otra cosa Laura aprendió Paz mental Fuera de cámara Mientras estaba Leveleando Chicos en el capítulo Anterior Bien No leí Que Pokémon Seguía Vamos a seguir A ver Que es Un Corphish Vale No No debería De preocuparme Un Corphish Protección Corphish Eres un cerdo Confusión Ahora si Ahí va Boom Boom Y lo revienta De un golpe Lo revienta De un golpe Bien Perfecto 666 puntos El número Feo Vale Y que Pokémon Seguía Ok Vale Confusión Y en teoría Lo debería matar De un golpazo Vale Para tu casa Es que no tenía Nada Ah Se quedó un puto Pese No me lo creo Me baja la evasión Pero en teoría Otro Otro Confusión Y debería morirse Ahí está Muerto Y se va Vale Este Pokémon Si me va a dar 876 puntos De experiencia Que no es Nada malo Es bueno Ahí está Bien Le ganamos A Blasco Bien Vale Y antes de entrar Al gimnasio Chicos Quiero hacer Unos cuantos Eventos Bien Para Para Así no tener Que esperar Hasta el siguiente Episodio Después del cruce Si es que Pasamos Chicos Porque si Perdemos El siguiente Combate Que hemos eliminado Si no podemos Grabar Más esta serie Vale Entonces Vamos a ver Vale La verdad Es que Zero Tenía un equipo Muy bueno Si no han ido A ver el combate Chicos Vayan a verlo Y la verdad También es cierto Que al final Tuve muy mala suerte Porque puede haber ganado Pero pues No les voy a decir Mucho más Solamente Que vean el video Vale Todavía no está abierto El casino Aquí te venden Fichas por dinero Que no lo vamos a hacer Porque necesitamos Ahorrar dinero Para Para la ruleta Vale Porque Recuerda que Ganamos un combate También teníamos Derecho a hacer Una ruleta Entonces Como tenemos ¿Qué? Como tenemos Ese derecho Nos puede salir Un Pokémon bueno Como un Pokémon malo Que también puede Venir Al equipo Aunque de momento El equipo Que me estoy formando Ahora No me parece malo Me parece de hecho Muy bueno Vale Esto aquí es nueva ruta Esto es un revivir Que no me sirve Tengo que ir a venderlo Ahorita más adelante ¿Cómo estamos de Volts? Veamos ¿Cómo estamos de Volts? Volts Yo creo que vamos bien ¿Y cuántos llevamos de video? Esperen 16 minutos Más uno Como 18 Primer Pokémon Primer Pokémon Primer Pokémon de ruta Ojo Bueno Puedo elegir entre Ekans Y Magnamite Ojo Yo elegiría Literalmente Al Magnamite Así que Confusión ¿Y tú qué tienes Para hacer? No No, 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 no No me conviene Laura va a hacer Paz Mental Y tú vas a hacer Ataqueada Ahí va Vale Así nos queda libre El Magnamite Vale Dice Dopa Perfecto Chispa ¿A quién? No me jodas Uff Vale Besodrenaje No creo que lo mate Y vamos a cambiar A Hariyama A Álvaro Ahí está Veamos Ahí va el besodrenaje Uff Apenas Lo deja apenas Bien No debería Vale Me paraliza Bueno Eso si no No es bueno Pero vale Está al tope Así que Ball Y Hariyama Así que haga Curpulencia Así no lo atacamos Uno Dos Tres Y ahí está Magnamite Capturado Muchachos No recuerdo Si en este juego Estaba Magnet Creo que no Magnamite Vale Vale Se va a llamar Le vamos a poner No 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 sé cómo ponerle Chicos Vamos a ponerle ¿Cómo le ponemos Muchachos? ¿Cómo le ponemos Muchachos? Pongámosle Foquito Por ninguna otra cosa O sea No se me ocurre Nada más Foquito Se va a llamar Este Magnamite Foquito Ahí está Nombre que se lleva Este Magnamite Y más adelante No hay rutas O sea No hay Creo que no hay Donde capturar Creo que es la misma Ruta de acá Vale Combate Fast forward Vamos a ver Que tienes Peliper Confusión No lo mata Opa Ojo que se puede complicar La historia Vale No No dije nada Brilum 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 Lucha Planta Confusión Bien Pineco Confusión Nivel 35 Y se acaba la historia De ese Pokémon Vale Si creo que esto es la misma ruta Muchachos Como dije antes Entonces creo que no valdría la pena Irse a capturar Pero creo que vamos a ir dejando el video Por acá muchachos Así que pues Nada Espero les haya gustado un montón Este episodio Chicos Si fue así ya saben La temática de siempre Pueden apoyarme Con un like Que no les cuesta nada Que es totalmente gratis Y se los agradecería La verdad chicos Que un montón Bien O con un comentario Muchachos Que básicamente puede ser Como en la serie Si les está gustando Si no les está gustando O ya simple y sencillamente Que parte les gustó Más del video Vale Y ya por último Pero no menos importante Pues la valiosa Poderosa Grandiosa Increíble Maravillosa Suculenta Suscripción Chicos Que es totalmente gratis Y se los agradecería La verdad Que demasiado chicos Tenemos que hacer 300 Antes de que se acabe Esta mitad de año Y pues nada chicos Sin ningún afán Sin ningún problema Solamente Háganlo muchachos Y pues nada En el siguiente episodio Que nos esperaría chicos Básicamente Gimnasio Pero antes Voy a ir a la ruta De fondo a Blasco Porque nos regalaban Un FIBA Si no estoy mal Lo haríamos todo esto Antes de entrar al gimnasio Y gimnasio Vale muchachos Así que pues Sin más preángulos muchachos Sin nada más que decir Dios los bendiga Un montón a todos Cuídense mucho Hasta la próxima Yo soy Sky Un fuerte abrazo Para todos Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil